Cuéntame cómo se siente ya, en estos 24 años, poder alcanzar ya muchas de tus metas. Pues la verdad, déjame te cuento que tengo algo que cada que toca mi cumpleaños me encanta como reflejar, tomar un momento para estar en pausa y presente, y ver qué es lo que he logrado este último año y qué es cómo puedo mejorar como persona, como hermana, como tía, como amiga, como Mexicana Universal USA para este próximo año de mi vida. Siento que a veces nosotros las personas no tomamos en cuenta lo precioso que es el regalo de la vida, el regalo de tener otro año más de vida, y siempre que se llega a mi cumpleaños alrededor de ese tiempo, digo, ok, Pamela, vamos a tomar un momento y vamos a ver en qué tenemos que trabajar para seguir mejorando. Sí, claro, me da muchísimo gusto que tengas esa maravillosa actitud, eso es lo que más te define como persona. Me encanta tu aura, tu autoestima, tu espíritu que tienes ante la vida. Gracias, gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes, Pamela, al ser la primera Mexicana Universal USA de la historia, de muchas que van a ser en el futuro, y que van a ser las representantes de la comunidad de los Estados Unidos, obviamente en Estados Unidos, y que nos van a representar como mexicanos ante Mexicana Universal, y que tal vez puedan ser las representantes de México en Miss Universo? Cuéntame, ¿cómo te sientes con esto? Pues la verdad siento que es como un regalo de la vida de Dios, de Lupita, de la organización, porque digo, qué bueno que por fin ya se abrió este camino, que ya se está dando la luz a la comunidad mexicana en Estados Unidos, y la comunidad mexicana que ha migrado por todo el mundo, porque la migración es un motor poderoso de evolución, y por eso yo siempre comento que Mexicana Universal USA es evolución, es el aceptar a la realidad que muchas de las veces nosotros tenemos que huir de nuestro país, porque nuestros papás o nosotros mismos estamos en búsqueda de nuevas oportunidades, entonces siento que estamos dando el paso correcto en un nuevo camino, es una nueva era, es una nueva etapa, y me siento tan orgullosa porque sin duda seguimos evolucionando. Sí, claro, obviamente la comunidad mexicana en el USA está reinando en todo aspecto, empezando contigo, obviamente que obviamente eres una mujer maravillosa, y que estoy seguro que vas a lograr todo lo que tienes en tu camino. Qué lindo, gracias, te lo agradezco. Bueno, a ver, cuéntame. Cuéntame, ¿cómo se siente ser una mujer que ha logrado todo lo que se ha propuesto en estos años? Pues no todo, todavía me faltan muchas metas más por cumplir, pero la verdad que yo tomo mucho ejemplo de mi mamá, mi mamá pues llegó a este país con dos niños, creo que 60 dólares en su bolsillo, y mi mamá me demostró que a través de la perseverancia y trabajo y esfuerzo, todo es posible. Al tener yo ese ejemplo en mi vida y crecer con eso, me abrió los ojos, ¿no? O sea, no hay límites. Para Pamela Lee no existen límites, no importa donde yo esté en este mundo, si yo tengo una meta, si yo tengo un propósito o algo que yo quiero hacer, voy a hacer todo lo necesario para cumplirlo. Y es realmente lo que yo también... ...estada de mujeres empresarias, les comento, o sea, qué bonito es poder estar en un foro, en un panel de mujeres, y hablar de que, o sea, yo, mi sangre no es de aquí, pero estoy orgullosamente representando mi cultura y mi sangre, y todo lo que he podido lograr por ser una mujer empoderada y una mujer fuerte. Obviamente una mujer empoderada y una mujer fuerte, como tú lo dices, lo ha demostrado con el paso de los días, de los meses, demostrando su cultura, sus raíces, que representa lo maravilloso que es México, lo maravilloso que es su cultura. Todo lo que tenemos aquí en México es absolutamente maravilloso y me da muchísimo gusto que lo estés representando como Mexicano Universal USA. Gracias. ¿Cómo te sientes tú? Ok, we have some people from the USA. ...de Estados Unidos. Bueno, pues para ser la primera vez que tenemos una representante de Estados Unidos es muy emocionante. ¿Sí? Recordemos que, pues, a lo largo de la historia han habido mujeres que también han representado a México en Miss USA, como por ejemplo lo fue Laura Martínez Herring en 1985, que fue Miss Texas USA y ganó el Miss USA en 1985. Ella fue top 10 en Miss Universo y fue la primera latinoamericana en representar a los Estados Unidos en Miss USA. Entonces, aquí vemos también una maravillosa historia que está comenzando con la maravillosa Pamela Lee. Gracias, gracias. Y sí, y de hecho, fíjate que hablando de las mujeres mexicanas que han triunfado en Estados Unidos, muchos no saben que Linda Carter, la que fue Wonder Woman original, ella también es mexicana y viene de padres mexicanos. Y yo desde niña la veía a ella como que, ¡guau! O sea, ¿cómo pudo lograr hacer una imagen tan importante? O sea, yo también puedo llegar a ese nivel y hasta aún más allá. Sí, claro, todo puede ser posible en esta vida, como tú lo dices. Y obviamente, pues como la Wonder Woman que fue Linda Carter, tú también puedes ser la Wonder Woman de Miss Universo o de Universal. Eso, vamos con todo. Sí. Bueno, Pamela, si no sabían, estamos usando un nuevo hashtag Strong is the new beautiful, así que para que ustedes también lo vayan compartiendo. Strong is the new beautiful. Sí. Ok, ese es el hashtag. Strong is the beautiful. Is the new beautiful. Ok. Is the new beautiful. Ok, Strong is the new beautiful. Cuéntame acerca de tu trabajo como modelo profesional. ¿A los cuántos años descubriste que querías ser modelo? Pues, mira, desde niña mi mamá me tenía como porrista y fíjate que cuando yo era niña yo siempre supe que la pasión, el baile, el canto, todo eso era mi pasión. Me recuerdo viendo las novelas con mi abuelita y yo le decía abuela, yo quiero estar en la tele, yo quiero hacer lo que ellas hacen. Yo veía Selena Quintanilla y yo, wow, yo también quiero bailar así. y yo sola me ponía a bailar y hacer todo eso, pero me recuerdo que cuando yo tenía 10 años me fui a quedar con mi padrino en México y él me dijo, vamos, es el verano, ¿qué quieres estudiar? ¿te quieres meter en clases o algo? y yo de que sí, esta es mi oportunidad, yo quiero ser actriz, yo quiero estar en las artes y ahí fue cuando inicié el camino de empezar a actuar, baile, canto y dos años después, como a los 12 años, se me presentó una oportunidad de empezar el modelaje y desde que yo inicié ha sido un boom, o sea, fue una cosa, otra oportunidad, otra oportunidad y algo que mis papás siempre me han inculcado desde niña es de que cuando se te presenta una oportunidad hay que tomarla, abrazarla y vamos con todo, entonces pues gracias a Dios se me han presentado muchas oportunidades, he tenido el gran honor de representarme a mí como modelo profesional y a mi cultura a nivel internacional, he sido publicada o como se dice en inglés published model en Vietnam, en Filipinas, en Tailandia, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en muchos países, entonces pues sí, me siento muy muy orgullosa de eso porque conmigo me llevo mis vivencias, mi experiencia y todo lo que forma y hace Pamela. Eso me encanta, que todo lo que hace Pamela es con amor, con entrega, con pasión y bueno, quiero que me platiques, ha habido mucha gente a tu lado, como por ejemplo estos son tus padres, tu familia, quiero que me cuentes cómo ha sido para ti el apoyo de tu familia en este maravilloso camino que has tenido. Pues algo que siempre le comparto a la gente que conozco no solamente en México pero sino a la gente cuando viajo al Internacional o en Estados Unidos o en otro país es de que lo bonito de nuestra cultura mexicana es que las familias es unidad y eso es lo que mi familia es, mi familia es unidad aunque muchos de ellos han emigrado cuando se vinieron de México a Estados Unidos la familia pues varios de ellos se emigraron a otros estados pero siempre hemos buscado esa manera de seguir unidos y al yo tener a mi familia conmigo en cada paso en los buenos momentos en los momentos difíciles al tenerlos ahí es como que un recuerdo de que no estoy sola o sea, no estoy luchando solamente por mí sino también estoy luchando para seguir creciendo y hacer una trayectoria ¿no? o sea, llevo conmigo mi familia mis raíces y eso me hace muy muy orgullosa Me encanta que estés tan orgullosa de toda tu cultura de nuestras raíces obviamente de México y bueno este quiero comentarles que en las primeras ganadoras de los concursos de Miss USA Miss Teen USA y ahora Mexicana Universal USA obviamente fueron representantes de New York y esta es una maravillosa hazaña que tú también acabas de cumplir porque fuiste representante de New York en Mexicano Universal USA quiero que me cuentes acerca de cómo fue el camino para ganar esta corona de Mexicano Universal New York y después ahora con la de Mexicano Universal USA ay pues ahí te va la historia de los angelitos no sé si te la sepas o a lo mejor los que se estén viendo esto pero yo siempre siempre hablo de esta historia tan bonita porque creo que a mucha gente les puede aclarar de que el tiempo de Dios es perfecto y a veces uno tiene que pasar por cosas para que les lleguen esas oportunidades cada situación difícil es porque te está preparando para lo que se viene me recuerdo que yo ya había empezado a estudiar en Nueva York en New York Film Academy también de hecho pues yo estaba modelando allá y me recuerdo que era un mes justo antes del COVID a mí me habían invitado a una cena era el febrero del 2020 me recuerdo y fíjate te cuento que yo en este momento en mi vida estaba un poco perdida yo me sentía como que no estaba conectada conmigo misma como que no tenía dirección a donde me iba y de hecho yo ni siquiera sabía si quería continuar con los certámenes de belleza y en esta cena estaba Madison Berríos que fue Miss Universe Puerto Rico y primera finalista en Miss Universos estaban otros reinos de belleza y el equipo de Mexicano Universal New York y yo no sabía yo había llegado del aeropuerto o sea con una cebolla hacer maquillaje o sea modo modelo y me recuerdo que en esta cena cada quien estaba conviviendo o hablando con sí mismo y claro uno proyecta lo que siente yo no estaba tan así de que hablando ni conviviendo con nadie pero en ese momento yo le estaba rezando a Dios yo de que Dios dame una señal si debo de continuar con este mundo de modelaje o de certámenes de belleza porque me siento perdida me siento sola me siento como que vacía y no sé o sea a veces el humano llega a pasar por esos momentos y a los tres segundos se para un señor de la mesa que es Kenny Lede que ahora es mi life coach y coach de oratoria también y él de la nada me dice oye Pamela puedo hablar contigo y yo en ese momento dije no hombre Pamela ya dijiste o hiciste algo mal te van a venir a regañar o no sé y cuando él me empieza a hablar empieza a comunicarse conmigo me dice sabes qué yo sé quién eres fuiste la representante anteriormente de Estados Unidos en Filipinas etcétera si quieres continuar con este camino cuenta conmigo aquí estoy para apoyarte y en ese momento yo sentí que mi corazón como que empezó a palpitar más rápido como que me acababas de entregar más vida y me acababas de decir téntamela esta era la señal que tú estás buscando ese es el mensaje y yo ahí dije sabes qué ok esa es una señal de Dios de la vida vamos con todo pero qué pasa viene el COVID todo se pone en pausa y yo ay Dios mío pero fue lo mejor que me había pasado porque yo utilicé todo ese tiempo para conectarme conmigo misma fue cuando me metí a todo este mundo de espiritual de Reiki de mecánica cuántica constelaciones familiares y en ese momento fue una transformación como una mariposa una transformación que Pamela se pudo conectar con su esencia y con su propósito y a los ocho meses me hablan de Mexicano Universal New York y dije es que ya sé o sea ahora entiendo por qué todo pasó por qué pasó yo ahora entendí por qué no había ganado en Filipinas yo ahora entendí por qué tuve que pasar por ese momento de transformación momentos buenos momentos difíciles pero todo valió la pena para llegar a este momento y ya cuando iniciamos con lo de Mexicano Universal Nueva York no pues es corazón es pasión es sacrificio es comprometirme de que con el propósito y pues fuimos con todo le dimos todo y ganamos Estados Unidos sí claro de hecho fuiste coronada el 3 de diciembre de 2021 en el Hotel Britless de Cancún quiero que me cuentes cómo fue ese momento para ti al ser coronada en ese momento te lo juro yo estaba ahí parada con Karol que fue la otra muchacha de Nebraska y estábamos ahí agarradas de las manos y yo dije ok Diosito yo estoy en paz mis ángeles Dios Universo yo estoy en paz si este momento es para mí es porque ya está escrito yo solamente tengo que pasar por los pasos y yo sé que lo he trabajado mucho o sea tengo una preparación ya de años yo llevo conmigo toda mi experiencia y mis vivencias que es lo que me hacen hoy en día Pamela entonces en ese momento ya cuando dicen ah Mexicana Universal , USA Nueva York Pamela en ese momento me quedé como que en pausa y dije no o sea sí lo hicimos acabamos de hacer historia o sea qué significa para mí que no solamente me esté representando a mí sino a cada mexicano que está en Estados Unidos a cada niña que ha convivido conmigo que me ve como inspiración que se puede identificar con mi historia es lo más preciso es lo que me llena a mí de vida y es por eso que todos los días cuando me despierto está como esta pasión que me llena de vida que digo ok vamos con todo porque no solamente lo estoy haciendo conmigo pero mi familia las personas que se identifican conmigo y esas personas que han pasado por lo mismo que yo he pasado entonces pues sí estoy súper agradecida y ya estamos más que nada cerca de la final de Mexicano Universal Sí oye ya estamos cada vez más cerca de Mexicano Universal ¿cómo te sientes? Pues mira déjame te cuento yo siento o sea estoy tan emocionada yo estoy trabajando día y noche para este momento pero a la vez es como cuando estoy en el presente me doy cuenta que o sea es una oportunidad en la vida o sea y es algo que yo voy a jamás volver a poder vivir igual con mis hermanas de Mexicano Universal o sea es un mes de concentración es una oportunidad que tienes y me siento agradecida yo sé que llegando a la concentración yo presente posible porque porque pues es solamente una oportunidad y hay que ir con todo sí claro hay que aprovechar estas grandes oportunidades que nos da Dios ante la vida porque obviamente reino se puede hacer por un año por un día pero pues como tú lo dices puede serse un camino maravilloso que tú has tenido desde hace una preparación de más de tal vez cinco seis años entonces eso es todo lo que se ve reflejado en tu camino si se escucha ok sí estoy escuchando lo que estás diciendo pero a la vez está como que el eco ok vamos a ver si así como ahorita me estoy escuchando a mí a ver vamos a ver si así ok vamos a leer algunos comentarios ¿te parece? ok ok dice Paulina sí a ver hermana Pablo creo que se dejó de él ajá vamos a ver si se escucha ok vamos a ver los comentarios dice Alejandro Soto Molina la favorita dice también Lano Curiel este es tu tiempo Pamela Lee Mexicana Universal USA Sara Sosa saludos Pamela desde Baja California México tú debes representarnos en Miss Universo gracias vamos a ver los demás comentarios también también we have some people from the USA wow thanks for watching ok bueno vamos a leer algunas preguntas que me dejaron en Instagram ok perfecto pregunta jesus.abmx ¿en qué te ha inspirado Andrea Mesa? en en todos los aspectos por Andrea Mesa yo me pude identificar con la realidad de que la imperfección te hace real o sea Andrea Mesa es una mujer feliz Andrea Mesa es una mujer que es ella misma y eso para mí y yo sé que para muchas otras más es una gran inspiración porque ella nos demostró que al ser tú misma puedes ganar una corona y no solamente en México sino también la de Miss Universo obviamente ella siempre nos ha demostrado ella siempre nos ha demostrado esa autenticidad como personas que somos ¿no? ok pregunta Memito 50 ¿sientes expresión al ser una favorita de esta edición de Mexicana Universal? yo siento que tengo como todos los ojos encima de mí pero no solamente porque a lo mejor soy una favorita que de hecho se los agradezco muchísimo pero siento que nos tenemos que esperar hasta que lleguemos a la concentración porque las redes sociales pueden ser una imagen pero yo siempre he dicho que la competencia realmente inicia ya el día que estemos ahí presente pero también siento que tengo todos los ojos encima de mí porque soy la primera representante de Estados Unidos y sé que muchas personas tienen dudas tienen muchas preguntas y pues aquí estoy a la orden para contestar todo lo que ustedes tienen y para poder demostrarles que no solamente soy una extranjera que está entrando a México yo soy una mexicana como ustedes mi sangre es 100% mexicana y solamente por haber nacido en Estados Unidos no me hacen más ni menos que ustedes somos paisanos somos hermanos eso eso somos hermanos somos paisanos que orgullo de verdad wow la verdad que es una emoción muy muy grande de tener ya una representante de los Estados Unidos aquí en Mexicana Universal sí ya era tiempo vamos a leer otra pregunta sí claro ya era tiempo ¿qué crees que es lo más importante que leamos enseñar a los jóvenes en estos tiempos? pues ahorita solamente porque en el live anteriormente hicieron una pregunta sobre lo de las redes sociales y el cyberbullying y siento que esto es muy este como un tema muy fuerte de hoy en día que nosotros no nos debemos de dejar influenciar por las redes sociales o porque lo que nosotros vemos porque no todo es real no todo lo que aparenta una persona es como están viviendo o como se la están pasando o sea siento que nosotros tenemos que que tener la inteligencia emocional para saber y estar presente en el día a día y saber que nosotros somos humanos pasamos por situaciones que cada uno de nosotros familiares y nuestros amigos también pasan por ellos o sea nada es perfecto la vida no es perfecta pero está dentro de nosotros de tener eso en mente de tener eso en presente y seguir con nuestras vidas porque hoy hoy en día lamentablemente hemos visto muchas personas afectadas por esto muchas personas ya con ansiedad con depresión y casi siempre uno de los factores principales es por todo esto de que ahora la gente está en las redes sociales está en el teléfono y ahora hoy en día la gente no ve la tele la gente muy apenas también como que convive con uno al otro todo mundo está con el celular y es por eso también que yo les aviso a las personas salgan afuera disfruten del aire tomen el tiempo de ver a los pájaros de ver a su alrededor y de comunicarse con personas que a lo mejor conocen o no conocen porque pues la verdad es muy importante desconectarnos del teléfono y de la pantalla creo que lo más importante es conectar con nosotros mismos no a través de las pantallas sí ok ok aquí nos pregunta Arnold Cortés ¿qué es lo que piensas acerca de la salud emocional y mental? pues esto es en mi mero mole mira yo como te digo yo desde que inicié mi transformación en lo del COVID yo realmente me metí en todo lo que es la conexión del cuerpo alma y espíritu llevo dos años estudiando todo esto y para mí realmente creo que es súper importante que el ser humano tenga esto presente que empecemos a implementar hábitos diarios que nosotros como seres humanos nos podamos conectar con nosotros mismos a lo mejor en la mañana por ejemplo te despiertas y en vez de checar el celular este o sea tomar unos minutos para ti rezar meditar lo que tú quieras y también estar agradecida por la vida y por lo que tienes y eso al instante te va a hacer que te sientas como que más más lleno de felicidad más lleno de vida claro todo es como o sea entre más lo hagas mejor pero también siento que hoy en día las personas tienen que tomar en cuenta que al hablar de nuestra salud mental es algo bueno al hablarlo tú te vas a poder y dar cuenta que muchas personas también están pasando por lo mismo yo lo he vivido yo también he pasado por eso mismo pero gracias a Dios ahora hoy en día tengo las certificaciones y el conocimiento de todas las herramientas que nos pueden ayudar hoy en día y yo más que feliz que compartir todo lo que yo he aprendido ya sea lo de las meditaciones de la mecánica cuántica consternaciones familiares no hombre eso es un tema que aquí podemos durar horas hablando de eso y que obviamente me encantaría hablar contigo pero pues obviamente tenemos el tiempecito muy corto ya sé nos armamos otro live para poder hablar más de esto sí 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 algún día de estos hay que armarnos otro live tú ya sabes me encanta platicar y ya cuando me ponen a platicar es muy difícil de que me calle yo aquí me pongo a soltar me encanta me encanta ok nos pregunta Javier Álvarez ya habías participado en un concurso de belleza saludos y te apoyo hola este sí yo de hecho y muchas personas no saben así que es top secret pero yo a los 15 años me participé en un certamen de belleza en Odessa Texas si no me equivoco y esa fue la primera vez que también había enfrentado con discriminación en este ambiente de certamen de belleza me recuerdo pues mi mamá siempre ha tenido un salón de belleza y me recuerdo que ella me comentó que una de sus clientas había entrado un día y dijo oye tu hija va a participar en allá en Odessa Texas en el certamen ni sé a mí cómo se llama era algo uno muy chiquito y mi mamá le dijo sí estamos súper orgullosos te lo juro creo que mi vestido me costó como 60 dólares mis zapatos como 30 dólares era algo súper mínimo y este y esa clienta le dio el comentario a mi mamá pues es que tu hija no puede ganar porque tu hija es latina tu hija tiene ojos cafés tu hija no es blanca tu hija tiene pelo oscuro y allá en Odessa Texas ganan las güeras con ojos azules me recuerdo a los 15 años cuando yo apenas estaba de que vamos con todo me sentí como que ok me estás dando un reto yo lo voy a hacer y dicho y hecho yo gané y regresé con la corona y con la banda y era como que una latina también puede ganar y este eso también inició a los 18-19 participé en el Texas Globo gané fui a participar en los Estados Unidos gané los Estados Unidos y fue en el 2018-19 que me fui de hecho terminaste como fourth fan rap ¿verdad? sí 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 y bueno si ya hicieron su investigación también hay un video en el internet que yo hice llegando a Filipinas que yo me grabé y hablando en español diciendo que yo estaba ahí representando a toda la comunidad latina que está en Estados Unidos que yo no estaba representando a Estados Unidos estaba representando a la comunidad latina y fue por eso que mi vestuario nacional fue de cuatro manos agarradas y cuatro diferentes tonos de piel claro hay muchos diferentes tonos de piel más pero en ese instante en ese dibujo yo quería dar el mensaje de la diversidad y de la unión ok hace unos instantes me hablabas acerca de que sufriste un poco de bullying y que tú lo tomaste así como un reto de poder ganar esa corona quiero que me cuentes si en algún momento has sufrido bullying o discriminación obviamente por ser latina y cómo lo has sabido superar pues eso es un tema muy muy cercano hacia mí porque la verdad yo desde niña siendo una latina estando estudiando en Estados Unidos desde niña me hacían comentarios en la escuela de que oh tú eres latina you're mexican oh your parents are mexican o a veces me recuerdo que que mi mamá a veces me empacaba comida para la escuela y claro era de que papas con chorizo huevo con chorizo y no era lo que los otros estudiantes estaban comiendo pero pues yo con mi sazón mexicano yo lo disfrutaba y me recuerdo que pues también en el mundo del modelaje varias veces a mí me no me me escogían por a lo mejor tener un tener un diferente tono de piel o no verme de una cierta manera y me recuerdo que también cuando me lo enfrenté más fue cuando estaba en el ambiente de negocios como una mujer empresaria estando como directora de mercadotecnia mucha gente te ve como que no eres capaz de tener un puesto tan alto por a lo mejor tu edad por ser mujer y por ser latina pero claro como siempre Pamela es una guerrera Pamela es una o sea es una mujer que no se va a dejar este vencer ni por una discriminación ni por un comentario yo al contrario lo tomo como que ajá déjame te demuestro lo que estoy capaz y eso es lo que ahorita estás haciendo demostrando de lo que eres capaz y hasta ahorita eso es eso es algo que se ha estado notando con el paso de los días con el paso de los meses una maravillosa evolución que hemos visto desde diciembre cuando fuiste coronada y obviamente se ve el cambio tan positivo que tienes y que obviamente nos encantaría verte con una de las coronas que están dando en Mexicano Universal sí y eso es lo bonito y por eso también yo me enfoco mucho como en que miren esto es una evolución y lo que me encanta más ahorita estando viendo lo de Miss Universo es de que a través de esos últimos años hemos visto mujeres que no solamente están bellas por fuera pero si no llevan una belleza en el interior y cada año es algo diferente cada año es algo que las hace únicas y eso para nosotros es una gran inspiración porque nos está demostrando que al tú ser tú eres capaz de representar al universo entero sí claro representar al universo entero es algo que más o menos más de cien mil chicas de todo el mundo tienen pensado ser solamente una es coronada como Miss Universo y te pregunto ahora Pamela si tú fueras la chica elegida para ser representante de México ante el universo ¿qué mensaje llevarías para expresarlo ante todo el universo? Pues la verdad mi mensaje sería de al abrirnos a a la idea de que no hay que nosotros estarnos cerrados en una caja ¿no? de que tú no puedes dejar que una discriminación o una etiqueta te definan a ti mismo porque tú tienes el poder de crear tu realidad de crear de lo que tú quieres en esta vida yo tengo mi propósito muy claro yo tengo mi propósito de enaltecer la calidad y el valor del mexicano no solamente ante México no solamente ante Estados Unidos pero sino al nivel internacional ante el mundo ante el universo y demostrar todo lo que nosotros somos capaces a través de mi historia a través de mis vivencias de mi experiencia siento que que soy una mujer más que lista y más que que fuerte y con todas las cualidades necesarias para llevar a México ante el universo porque es algo decir que ok yo llevo este mensaje pero para mí creo que se significa muchísimo más al saber que tú ya lo viviste que la gente realmente se puede identificar contigo que la gente te puede tomar a ti como una inspiración real ante el universo no solamente que te dan como una cosa perfecta no una mujer real una mujer que se ha sacrificado que ha pasado por lo que tú has pasado una mujer que está hecha y derecha así como tú más que lista para ese puesto las actividades que tú estás realizando en este momento y obviamente tu preparación eso es lo que está generando que poco a poco eso vaya generando este una preparación un trabajo maravilloso que tarde o temprano va a estar reflejado en los resultados y esperemos en Dios con la bendición de Dios que eso se haga realidad sí ok bueno vamos a hablar acerca de ¿has compartido actividades con tus compañeras de Mexicana Universal? no de hecho bueno no sé si puedo hablar de esto pero estábamos haciendo unos planes como de todas de nosotras reunirnos pronto pero la verdad no yo ahorita estoy súper ocupada con todas mis clases y también en viajes cosas que estoy haciendo para prepararme para Mexicana Universal y la verdad que siento que mira yo las voy a disfrutar en la concentración pero ahorita estoy tomando este tiempo para prepararme full en cada aspecto mis días están ocupados desde las 5 7 de la mañana hasta medianoche todos los días entonces sí se me está haciendo un poco difícil de convivir con ellas pero tenemos nuestro group chat súper activo así que por ahí hablamos todos los días me encanta me encanta que sean como una hermandad que sean unas mujeres que entre mismas se apoyan y es lo bonito de esto y mucha gente no sabe o sea mucha gente a través de las redes sociales quiere poner de que esta contra esta pero no estos son mis hermanos o sea un día yo voy a estar atendiendo a sus bodas a cuando nazcan sus niños a cuando cumplan sus metas y ellas hacia mí o sea eso es una familia de hermanas que yo me he ganado a través de Mexicano Universal y eso es lo bonito de los certámenes de belleza porque pasas por una evolución te llegas a conectar con tu propósito llegas a crecer y a la vez te ganas una nueva familia o sea que más bonito es eso sí claro que es lo más hermoso poder compartir con tus compañeras momentos increíbles que obviamente ya en unos días van a empezar a realizarse sí 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 cada día son menos días cada día son menos días para que pueda llegar ya ese momento que puedas encontrarte con tus hermanas con tus compañeras y que puedas realizar todo lo que tienes pensado en la mente sí ok pregunta Jonathan Cerrato ¿qué es lo que más te inspira a ser Miss Mexicana Universal 2022? pues muchas cosas pero lo que ahorita tengo muy en presente es todo el mensaje que yo llevo de el brillar y triunfar más allá de nuestras fronteras porque es algo que nosotros tenemos que tener muy presente así como también lo he estado diciendo es porque muchas de las veces a nosotros los mexicanos nos discriminan por muchas cosas o nos tienen unas etiquetas que realmente ni siquiera tienen nada que ver con nosotros cómo somos de persona cómo somos de humanos y creo que es mi es mi es mi trabajo es mi propósito aquí como eliminar todo esto y demostrar realmente quiénes somos nosotros los mexicanos y pues nada yo estoy más que comprometida y dedicada a seguir con ese trabajo me encanta que sigas tan comprometida obviamente todo eso se va a ver reflejado ok Pamela quiero que me hables acerca de tu infancia en Texas pues mi infancia a ver Pamela era un poco loca Pamela era este ay pues mira mi infancia fue muy bonita porque siempre me la pasé entre México y en Estados Unidos siento como que tenía no una doble vida pero una hermosa experiencia de poder convivir con ambas culturas y traer lo que México me tenía que ofrecer y que enseñar acá en Estados Unidos estando con mi abuelita con mis tías con mis papás era de lo más hermoso y siempre manteniendo la familia unida y los valores y la cultura mexicana presente en nuestra familia era algo muy bonito pero también como te digo yo desde niña me consideraba una niña soñadora una niña que que siempre estaba como que visualizando su futuro yo siempre supe que quería ser una mujer líder una mujer con esas cualidades de poder a inspirar y llevar mensajes al más allá nunca supe que los certámenes de belleza iban a ser como que mi plataforma para realizar eso pero siempre me imagina estando en un escenario hablando con el público siendo una imagen importante y gracias a Dios al introducirme a los certámenes de belleza fue cuando yo me di cuenta que wow esto es donde yo tenía que estar y esa es la plataforma ideal para mí me encanta que esta sea la plataforma ideal para ti tanto para ti como para muchas mujeres que nos están viendo en este momento que de seguro han de ser muchas y que también pueden tener el sueño de ser las representantes de México ante el universo o ante cualquier certamen que pueda estar este ligado con los certámenes y que obviamente nos representen como México ok Pamela a ver este quiero que me platiques acerca de que crees que le das la suficiente voz a la comunidad latina en USA Sí yo digo que sí porque desde niña mis papás me inculcaron y me enseñaron sobre la importancia de ayudar a nuestra comunidad de hecho yo desde niña cerca de mis papás juntábamos útiles escolares juguetes ropa y si no la donábamos en México la donábamos a comunidades mexicanas o latinas en Estados Unidos y a través de mi vida yo fui colaborando con muchas organizaciones y de hecho hace pocos años yo me uní con una organización que de hecho es la organización más grande en Estados Unidos que la ayuda en alpecer a los latinos y de hecho el año pasado tuvimos una conferencia con el presidente Joe Biden y yo he estado en comunicación siempre con ellos de hecho la organización se llama We Are Unidos y he estado en todas las conferencias ayudamos a los latinos a acercarse a tener todos los recursos que para realizar cualquier trámite que ellos necesiten también les ayudamos con la educación yo siento que esto lo bonito es de que a veces el propósito te llega a ti desde muy pequeño y a veces nosotros no nos damos cuenta y cuando yo inicié esto de los certámenes de belleza y vi la importancia que era de tener una plataforma de tener una organización o tener una causa yo fue cuando yo me di cuenta de que wow el propósito me llegó a mí desde niña ayudar a nosotros ayudar a otras personas y como yo lo he estado haciendo toda mi vida ahora es el momento perfecto para poderle presentar a Mexicano Universal y al universo todo lo que yo he podido hacer todo lo que yo he podido lograr y cuántas vidas yo he podido cambiar wow me encanta que desde muy pequeña hayas sabido esto de que puedas ayudar a la gente de que puedas ser una inspiración para aquellas niñas para aquellas mujeres para aquellas personas que te siguen y déjame te cuento que una de las una de las experiencias más bonitas que yo tuve fue cuando estuve en Oaxaca y de hecho estaba ya haciendo un trabajo voluntario donde estábamos queríamos donar bueno si donamos dinero a una escuela para ayudarles con útiles escolares para hacerle el piso nuevo a la escuela para que esos niños pudieran estudiar mejor y me recuerdo que cuando yo estaba ahí en ese evento pues tenía muchos niños más de 100 niños alrededor de mí y yo conviviendo con ellos estábamos jugando y el otro y viene una niña Merari que de hecho a lo mejor voy a tener un live con ella muy pronto yo hablo con ella por WhatsApp siempre he mantenido comunicación con ella porque me recuerdo que viene Merari y ella me dice ten Pamela tengo algo para ti y yo ok y ya lo tomo y era un dibujo que ella me había hecho y atrás del dibujo ella me escribió una nota dijo Pamela yo quiero ser como tú bella e inteligente pero una mexicana de corazón y me recuerdo que cuando yo leí eso me quedé como que wow como ella ya se puede identificar conmigo sin yo haberle dicho nada sin yo haberle porque yo no era mexicana universal ni yo aquí en ese entonces yo era Miss Global USA o sea mucha gente todavía no sabía mucho de de mí o si me identificaban como como latina pero yo nunca supe que ya en los ojos de esa niña yo ya era una inspiración y eso fue por eso que también que dije sabes que por ella por Merari que de hecho si estás viendo te quiero mi niña también estoy aquí porque así como ella sé que hay muchas otras niñas que me están viendo a mí como una fuente de inspiración así como hay muchas niñas hay muchos adolescentes quiero contarte que también para mí eres tú una gran inspiración ay gracias a ver cuéntame en qué aspecto bueno en qué aspecto pues mira te podría decir que tu gran aura tu forma de ser todo eso este puede ser una maravillosa forma de seguirte de ser como tú de ser una maravillosa persona con un ángel increíble que hace cosas increíbles por la gente por todas las personas que piensa primero por las demás personas obviamente también en sí misma pero también en todas las personas en que puede ayudar haciendo cosas magníficas y eso es algo que se debe seguir muchísimo en estos tiempos gracias gracias la verdad que tus tus palabras me siguen encendiendo para seguir porque esta corona que ojalá y pronto se convierta en la corona mexicana universal también va a ser para ti porque tú crees en mí y como me acabas de decir me ves como una inspiración así que pues cuéntate como que yo también estoy luchando por ti porque es para todas esas personas que me ven como una fuente de inspiración y como lo he dicho nadie me es fan nadie me es seguidor somos hermanos vamos a comunicarnos llevarnos como hermanos exactamente eso me absolutamente me encanta eso de ti wow Pamela de verdad que es un gran honor poder estar aquí contigo y poder platicar obviamente me encantaría hablar muchísimas más cosas pero el tiempo se nos está acabando así que vamos a seguir continuando ok 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 bueno platícame cómo defines a Pamela Lee en palabras Pamela Lee es una mujer guerrera Pamela Lee es una mujer perseverante es una mujer fuerte que tiene su propósito muy claro y su plan de acción listo para iniciar bueno que de hecho lo he estado haciendo a través de sus últimos años llevándome hacia la corona de México pero que también continuaré haciendo todo mi trabajo al ganar Mexicano Universal tengo unos planes muy muy grandes no solamente para mi personal pero sino también para la marca y con esperanzas de traerle esa cuarta corona a México yo me considero una mujer que siempre está viendo la foto en grande siempre estoy visualizando todo en grande y como te digo siempre llevo en mente y en presente que no solamente lo estoy haciendo por mí sino es por todos ustedes así que para mí es de que vamos con todo a prepararnos en cada aspecto para esa cuarta corona wow me encanta ojalá ojalá y podamos conseguir muy pronto la cuarta corona ojalá también sea de tu mano sea de la mano también de tus compañeras lo que más importa es el mensaje que nos den como mexicanos ante el mundo ante el universo ante cualquier plataforma ok Pamela a ver vamos a continuar vamos a leer unas preguntas de por aquí ok Pamela ¿cuál es la experiencia de vida que más te define? pregunta Sam Garibay tengo muchas la verdad tengo muchas aquí me pudiera quedar horas hablando pero siento que una de las experiencias que me ha marcado y a lo mejor lo voy a comentar porque últimamente lo he estado compartiendo con muchas personas fue cuando mi abuelita falleció porque cuando ella falleció para mí mi abuelita era como mi mamá ella nos crió desde niños ella fue la que la que primero se dio cuenta que yo tenía este amor por el arte ella se dio cuenta que yo realmente quería enaltecer a nuestra cultura mexicana ella me enseñó todo ella me pasó todo lo que yo sé de nuestra cultura y me recuerdo que cuando ella falleció de hecho tengo conmigo su anillo y yo me sentí como que con el compromiso de seguir con su trayectoria de seguir como esa mujer fuerte que ella le demostró que todo es posible en esta vida que yo y mi mamá teníamos que seguir con ese legado de seguir enalteciendo lo que nosotros somos como mexicanos mi abuelita pasó por mucho mi abuelita de hecho es de parras Coahuila y este y sí llevo conmigo presente esa esa vivencia que me marcó muchísimo fue un momento muy difícil para mí para adaptarme como yo estar sin ella para mi mamá para mi familia pero siento que en cierta manera nos hizo más fuerte nos unió más como familia y nosotros pudimos percibir adelante justamente entonces como tú y entonces como tú también dices es un legado que tenemos que seguir porque también como a ti te pasó con tu abuelita también mi abuela creyó en mí y también ese es un gran legado que tenemos que seguir como personas para ser el orgullo de nuestra familia para ser el orgullo de nuestras madres de nuestros padres y eso es lo que más me encantaría que una mexicana nos alce la voz ante esto ya que las abuelas las mamás son lo más importante que tenemos nosotros y como tú bien lo dices creyó en ti cuando empezaste a interesarte en el arte en la actuación en todo lo que estás realizando en este momento y me sentí tan identificado contigo sí sí Pamela ok me encanta que me hayas platicado de esto de verdad sentí como esa conexión que este así de un de repente una misma historia haz de cuenta sí mucha gente yo creo que le debe estar pasando lo mismo en este momento y por eso yo les digo que que es muy importante nosotros reconocer que cada uno nosotros tenemos angelitos que entran a nuestra vida o son familiares y aunque a lo mejor ellos no estén aquí presentes pero siempre están con nosotros a través de canciones a través de señales a través de mensajes por otros personas extrañas a veces pasa pero hay que estar consciente y reconocer todo eso y no dejarlo pasar obviamente no dejarlo pasar ok vamos a ver vamos a ver las preguntas que tienen por aquí vamos a buscar una buena pregunta igual pueden ir dejando sus preguntas ok a ver por aquí encontré una pregunta que se me acabo de ocurrir ok a ver Pamela ¿qué consejo que te llevarías para siempre que te hayan dado tus padres o tus abuelos? de y es algo de una conversación que tuve hace poquito con mi mamá de más esencia menos apariencia a veces a veces muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar por apariencias por títulos por lo que sea pero tu esencia es lo que realmente importa porque tu esencia es lo que va a transmitir es como yo te haga a ti sentir que es lo que realmente va a valer en este mundo no hay que dejarnos llevar por lo que tú tienes o porque aquel publicó tal cosa no, no, no es la esencia de esa persona es el ángel que lleva y sí yo también por eso impulso mucho a que las personas se conecten más con sí mismos ya ves como tú me acabas de compartir que te pudiste sentir conectado conmigo mismo ¿qué más bonito es eso? o sea porque ahora cuando yo ya te hable cuando te diga hermano este y el otro tú realmente te vas a sentir conectado conmigo vas a sentir que yo dejé algo en tu vida y eso para mí vale mucho más que nada ok Pamela ya casi vamos a terminar pero entonces vamos a platicar ya por último ¿quieres agradecerle a alguien en especial en estos momentos? ay a mi bella directora Marillanos que ha sido un angelote es mi madre energética este de hecho ella me regaló esta velita que dice trust the universe confía en el universo y a todo mi equipo que ha estado conmigo desde el inicio y claro a todos ustedes que me han apoyado que han confiado en mí que se han tomado el tiempo de conocerme que se han tomado el tiempo de escuchar lo que yo tengo que decir comunicar con ustedes y los que me han dejado la paciente a los que me han dado poca paciencia para yo poder demostrar realmente quién soy yo cuál es mi propósito y qué es mexicano universal y por todo lo que yo quiero cumplir los quiero mucho estoy tan agradecida por esta gran oportunidad gracias a ti más que nada mi hermano fue un gusto poder compartir contigo este live y poder platicar contigo la verdad estoy tan agradecida más agradecido estoy yo de poder compartir contigo esta maravillosa entrevista te admiro demasiado te agradezco demasiado las palabras que nos hayas compartido tanto a mí como a todas las personas que nos están viendo de hecho por aquí está María ya nos dice te adoro mi niña hermosa tu directora estatal ay yo la amo no solamente es mi directora como te digo ella es mi madre energética la amo ok Pamela le agradezco a toda la gente que nos estuvo observando en este live gracias por todos sus comentarios gracias por sus comentarios positivos gracias absolutamente por todo en este live también a las personas que están de otros países thank you so much for watching this ay thank you thank you y bueno Pamela te agradezco absolutamente por todo lo que hayas compartido en este live de verdad que es una experiencia muy bonita en mi vida en este momento te agradezco demasiado por estos momentos de verdad muchísimas gracias Pamela y les agradezco también a todas las personas por habernos acompañado en este live sí bueno mucho gusto y muchas gracias a ti de nuevo y muchas gracias a todas las personas que se pudieron conectar ya saben ustedes su hermana USA siempre más que encantada de poder platicar con ustedes recuerden recuerden los hashtag strong is the new beautiful hashtag la favorita mexicano universal USA y recuerden apoyar a Pamela Lee mexicano universal USA sí y recuerden que todos ustedes también son angelitos en esta vida a lo mejor son para mí o a lo mejor son para alguien más así que también los voy a retar a que empiecen a usar el hashtag team angels nosotros tenemos un propósito muy grande en esta vida cada uno de nosotros así como yo así como tú también y así como cada persona que está conectado muy bien Pamela nos puedes dejar tus redes sociales por favor claro pues me pueden seguir en Facebook en la página oficial de mexicano universal USA o también en la página de Pamela Lee y en Instagram mexicano universal USA y Pamela Lee así que por allá los espero nos estaremos viendo muchísimas gracias Pamela por tu tiempo te deseo un lindo sábado y también a toda la gente que nos vio en esta noche muchísimas gracias igualmente te deseo lo mejor mucha suerte mexicano universal nos vemos hasta luego adiós nos vemos gracias bye bye Adiós.